El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este viernes por consenso la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios, sociosanitarios y en las farmacias. A partir de ahora, tras su aprobación en Consejo de Ministros, posiblemente el próximo martes, en lugar de una obligación, estará solamente recomendado llevar mascarillas en estos espacios. La medida, producida en plena pre-campaña para las elecciones generales del 23 de julio, ha sido calificada de electoralista por varias comunidades autónomas, principalmente del Partido Popular, como la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, las mascarillas eran obligatorias en los centros y servicios sanitarios, como hospitales, centros de salud, clínicas dentales, centros de reproducción humana asistida, centros de interrupción voluntaria del embarazo y otros centros de atención especializada. También se tenían que usar en las farmacias y en las residencias, si bien en este último lugar solo era obligatoria para los profesionales que trabajen en ellos, siempre que estuvieran en contacto con residentes y para los visitantes cuando se encontraran en zonas compartidas. Repetimos, una vez que se apruebe en Consejo de Ministros, las mascarillas en los centros sanitarios, sociosanitarios y en las farmacias dejarán de ser obligatorias. Saludos, muy buenas tardes. Este ha sido uno de los asuntos más destacados de este viernes 23 de junio, pero comenzamos esta edición informativa con otros asuntos importantes que les resumimos a continuación en forma de titulares. El Estado acometerá mejoras de seguridad en el faso túnel de Carno Salla y los cuatro de las pedrizas a la altura de Casa Bermeja. El SAS hará unas 5.800 contrataciones en verano en Málaga, pero no ha contratado los refuerzos en la costa. Un dron y 300 agentes vigilarán las playas de Málaga durante esta noche de San Juan. Este fin de semana habrá doblecita de la Liga de Javegas en Benalmadena y La Carihuela. Un hombre ha protagonizado un salto base desde la torre sur de Martíricos. En un vídeo se observa al saltador en la última planta del edificio, cuya cota máxima alcanza los 106 metros de altura, acercándose al abismo a través de uno de los muros que dibuja la línea de balcones con vistas al sureste y que terminará utilizando como trampolín. Tras recorrerlo con cierto equilibrismo y tomarse unos segundos, el hombre se lanza al vacío y cae a plomo hasta que el paracaídas se abre completamente, aproximadamente a mitad de recorrido. Una vez abierto, planea hasta aterrizar suavemente en el cauce del río Guadalmedina. Ni a la Policía Nacional ni a la Policía Local le constan avisos por este incidente. La propiedad de los edificios, Acuacentor, ha señalado que se reserva los derechos de emprender acciones legales. El Estado acometerá mejoras de seguridad en el falso túnel de Carlos Salla y los cuatro de las Pedrizas. El Ministerio de Transporte contrata por cuatro millones y medio las obras que se harán por fase S por la noche para minimizar las afecciones al tráfico. El Ministerio de Transporte sigue avanzando en la mejora de la seguridad de todos los túneles de la red estatal de Málaga, después de que un estudio pusiera de manifiesto que 21 de los 113 túneles de riesgo están en nuestra provincia. Es por esto que se están acometiendo mejoras en cuanto a salidas de emergencia y evacuación, detección y extinción de incendios, ventilación, señalización, drenaje o iluminación para ajustarse a las directrices de la Unión Europea. Tras poner en marcha los trabajos de nueve túneles en la A7, ahora comienzan las obras en los cuatro túneles de la carretera de las Pedrizas a la altura de Casa Bermeja, el falso túnel de Carlos Salla. Con un presupuesto de cuatro millones y medio de euros y un plazo de ejecución de 26 meses, los trabajos se realizarán por fases y por la noche para minimizar el impacto en el tráfico. Los sindicatos y la patronal del sector del comercio han alcanzado este viernes un principio de acuerdo en el SER. Clase trata de un acuerdo positivo del que se destaca en primer lugar las subidas salariales previstas durante los próximos cuatro años, que serán progresivamente del 3,5, 2,5 y 2% y el 1,75% en el 2026 con un 0,25% adicional si el IPC llegase al 2%. También se ha conseguido que el trabajo en domingo y festivo sea de carácter voluntario. En lo que se refiere a las bajas laborales, se ha quedado de forma que el trabajador que llegue a los 21 días se le retrotrateará para que el primer día por la baja se le pague el 100% del salario y, por lo tanto, la huelga prevista para el sábado de momento queda anulada. El Partido Socialista ha vuelto a solicitar al alcalde que se ponga a trabajar para solucionar el problema de la vivienda. Para Dani Pérez es inadmisible que cientos de malagueños tengan que irse a vivir fuera de la capital por los precios desorbitados, tanto en los precios de alquiler como en los de compra. Como ejemplo, Pérez ha puesto el último estudio de Fotocasa, donde se señala que alquilar un piso de dos dormitorios cuesta 1.200 euros. Para el portavoz, este dato es una aberración y algo inadmisible para los jóvenes y para las familias trabajadoras que se sienten expulsados de la capital. Por este motivo ha solicitado a De la Torre que se ponga a trabajar en el problema de la vivienda. El principal problema que tiene en la actualidad la ciudad. Nos tenemos que poner a trabajar en los grandes problemas que son los problemas reales de la gente. Y a día de hoy la ciudad de Málaga es la ciudad que más sufre los alquileres tensionados. Esta es una ciudad completamente tensionada en los alquileres y que tiene que declararlo el Ayuntamiento de Málaga ciudad tensionada para que se pongan medidas, para que impida la subida abusiva de los precios del alquiler como se están dando en estos momentos. Y eso solo lo puede hacer el Ayuntamiento con los decretos que saque la Junta de Andalucía. El portavoz socialista ha querido destacar que con esta situación también se está comprobando cómo está bajando la compraventa de los pisos y las escasas ofertas que hay de vivienda a precios asequibles. Para el socialista el Ayuntamiento debería tomar como ejemplo ciudades como Viena, donde los parques de viviendas construidos por el consistorio han permitido que los precios de los alquileres y ventas se abaraten y los jóvenes, por ejemplo, se puedan emancipar. Daniel Pérez también ha señalado que para Málaga ha sido un jarro de agua fría que Serbia se haya hecho con la Expo del 27. Para el portavoz socialista los malagueños y malagueñas han perdido la oportunidad de dar respuesta a las necesidades de crecimiento que tendrá la ciudad en un futuro y la inversión de miles de empresas en la misma. Era un proyecto donde íbamos a hablar de los problemas que tienen las ciudades, la era de las ciudades sostenibles y evidentemente era una oportunidad para que Málaga avanzara hacia una ciudad más sostenible. También llevaba una serie de inversiones acompañadas que sería en el plan de acompañamiento, estamos hablando de un entorno de cerca de mil millones de euros de inversiones que iban a estar comprometidas que en estos momentos no se van a poder desarrollar. Como no se van a poder desarrollar, insistimos, el gran proyecto que tiene la ciudad de Málaga ahora es dar respuesta a la demanda habitacional que hay. El concejal socialista Salvador Trujillo ha querido mostrar su apoyo a los vecinos de Churriana que esta semana han iniciado una recogida de firmas en comercios de partidos por el barrio para protestar por el exceso de ruido que provocan los conciertos nocturnos Sabatixfex en el polígono Guadalorce. Los vecinos denuncian que desde que tienen lugar hace tres semanas se prolongan en ocasiones hasta las seis de la madrugada. Hay muchos vecinos que trabajan en la costa, que se tienen que levantar muy temprano y que la verdad es que no han podido dormir toda la noche. Ayer hablando con los vecinos y hablando con los periodistas hablábamos y decíamos que bueno que en verano pues hasta las 12, las 1, las 2, son horarios que puedes permitirte el que haya determinado ruido, pero lo que no puede haber ruido infernal y hasta las 6 de la mañana de estos festivales. Así que creo que es una denuncia fundada, creemos que no puede haber una excepción de ruido a este nivel hasta las 6 de la mañana. El SAS hará unas 5.800 contrataciones en verano en Málaga, pero no ha contratado los refuerzos en la costa. La administración tampoco da de momento datos provincializados de camas disponibles en los hospitales durante los meses estivales. El Servicio Andaluz de Salud ha autorizado 35.725 contrataciones para cubrir las vacaciones del personal durante el verano en toda la comunidad autónoma. La administración destaca que supone un incremento del 0,12% respecto a 2022, cuando se realizaron más de 35.600 contrataciones. En el caso de la provincia de Málaga se realizarán 5.797 contratos. De estas últimas, 5.031 serán para los hospitales y 766 para los centros de salud. Estos son los únicos datos provincializados de los que ha informado la Consejería de Salud a través de una nota. De momento, la Administración Sanitaria no concreta cuánto de los 392 profesionales que reforzarán las zonas costeras de la región corresponden a Málaga, ni tampoco de qué categoría serán. El litoral malagueño, por ser un destino turístico, multiplica población, por lo que en algunas zonas se incrementa la presión asistencial. Salud también ha señalado que las camas disponibles en los hospitales rondarán el 90% y que serán unas 13.350 en la comunidad autónoma. No detalla cuántas corresponden a la provincia de Málaga, ni mucho menos a los centros hospitalarios. Millones de turistas van a elegir este verano pasar sus vacaciones en Andalucía y lo harán con estancias más largas que el pasado año y gastando más dinero. Nuestra comunidad autónoma se encuentra ante una temporada estival de récord en todos los aspectos. Tras los buenos resultados de Semana Santa, que ha superado el millón de visitantes y un puente de mayo más que positivo, las previsiones turísticas para el verano son excelentes. Y es que la comunidad autónoma podría superar por primera vez los 11 millones de visitantes en el tercer trimestre del año, de julio a septiembre. De julio a septiembre podríamos superar los 11,5 millones de visitantes, casi 5 puntos más que en el año de 22 y casi un punto más que en el año 19. Quiere decir esto que estamos ya por delante del mejor año de toda la serie histórica que fue el año 19. Y esto es un dato de récord. También dijimos en enero, cuando estábamos en Fitur, que este año sería el año de la recuperación del turismo internacional. Y he de decir que estamos en un excelente camino para conseguirlo. Todo apunta a que será el año de la recuperación internacional. El número de turistas nacionales ha crecido un 1% respecto a 2022, mientras que el internacional lo ha hecho más de un 11%. No obstante, el interés del turismo nacional continúa en un aumento y uno de cada cinco turistas que visitan Andalucía procede de nuestro país. Relevante es también el dato de la ocupación hotelera y el trimestre próximo se cerrará con 20,7 millones de pernoctaciones. También crece el gasto medio hasta superar los 74 euros, ocho más que el pasado año. Respecto a la capacidad aérea de julio a septiembre, se espera que lleguen más de 31.500 vuelos que ofertarán 5 millones y medio de asientos desde todos nuestros mercados de origen. Hoy tendremos crecimiento en todos nuestros mercados de origen más importante. Alemania, por ejemplo, con un crecimiento del 31%, Italia con un crecimiento del 32%, Holanda con un crecimiento del 22%, también Irlanda con el crecimiento del 23%, Bélgica un 12%, Dinamarca el 17%, Suecia el 28% y Suiza un 27% y también uno de nuestros mercados principales como es el Reino Unido que crecerá en torno al 4%. Además del turismo de sol y playa, el consejero ha querido destacar la amplia oferta de nuestra comunidad en otros sectores como la cultura con la celebración de los premios Grammy por primera vez fuera de Estados Unidos entre septiembre y noviembre y el deportivo con la Solheim Cup o la Copa Davis, entre otros. En total, 150 eventos deportivos de gran interés. El gasto medio en esta campaña de rebajas se sitúa entre los 40 y los 80 euros por persona, aunque más de la mitad de los malagueños ha decidido aplazar las compras hasta más entrado el verano. Los consumidores se quejan de que en muchos comercios los descuentos marcados no son reales. Como marca la tradición estival, llega la época de rebajas en la que muchos malagueños realizarán compras con el objetivo de buscar ofertas y descuentos que alivien sus presupuestos familiares. La Unión de Consumidores de Málaga ha realizado una encuesta para conocer las previsiones de compras durante esta temporada de rebajas que destaca que ha aumentado hasta el 65% el número de personas que no realizarán ninguna compra. Los motivos más señalados son la masificación en los comercios, así como que los descuentos no merecen la pena. De hecho, más de la mitad de los encuestados ha aplazado un tiempo la compra de algún producto con el fin de esperar a los descuentos. Con relación al gasto aproximado de los encuestados en el periodo de rebajas, la mayoría de los participantes gastará entre 40 y 80 euros, el 32% destinará entre 0 y 40 euros y tan solo un 4% prevé gastar más de 200 euros. No hay tope, la verdad, me tampoco nos vamos a pasar, pero bueno, que sepas lo que te cuesta, ¿no? Bueno, no, no hay un tope, pero tampoco tanto, siempre con prudencia. Un tope no, lo que pasa es que tengo cabeza, entonces más o menos lo que me vaya sobrando es lo que voy invirtiendo en ropa, para los niños y demás. Bueno, la verdad que casi siempre vamos en familia, pues vamos viendo un poco algo para cada uno. Por último, la OCU también destaca en su informe que el porcentaje de los malagueños que valora de forma positiva la rebaja desciende un 20%. Los problemas más frecuentes son los engaños con los descuentos marcados que se incrementa desde el 20% en 2022 hasta casi el 67% en 2023. ¿Puede haber una rebaja buena de cada 100? La mayoría sí están rebajados, de verdad son buenas oportunidades. Algunas cosillas ya están al 50%, en la web ya puedes mirar las cosas que hay rebajadas. Puede ser que a lo mejor suban un poquito el precio, luego le rebajan un porcentaje y al final es un poquito menos, casi igual. En cuanto a los productos a adquirir, continúa en la cúspide el sector de moda, calzado y complementos, donde el 93% de la muestra indica que dedicara parte de sus compras. Le siguen los productos de electrónica e informática. Un dron y 300 agentes vigilarán las playas de Málaga durante esta noche de San Juan. Dicho dron supervisará las zonas del litoral desde primera hora de la tarde hasta la madrugada para evitar que se hagan hogueras. Este dispositivo lo llevará a cabo la policía local en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil y cuyas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Emergencia Municipal. Dicho plan, diseñado para garantizar el buen desarrollo de las celebraciones de la noche, durante la que se prevé una gran afluencia de personas en los paseos marítimos y playas de la ciudad, se activará a las 6 de la tarde de hoy hasta las 10 de la mañana de mañana sábado. El operativo especial contará con un total de 300 agentes de la policía local destinados en exclusiva a velar por el normal desarrollo de la noche de San Juan, con un itinerario que transcurre especialmente por los paseos marítimos y playas de la ciudad, poniendo especial hincapié en las zonas en las que está prevista la celebración de conciertos y veladillas. Se actuará principalmente en las zonas del litoral, desde el Peñón del Cuervo hasta la Malagueta y desde las playas de Güelen y Misericordia hasta la Cizaña. Como novedad de este dispositivo, se incorpora un dron que sobrevolará el litoral de la ciudad desde las primeras horas de la tarde para evitar que se lleven a cabo hogueras, las cuales están prohibidas. Tiempo ya para los deportes. Este jueves se celebró el segundo mitin internacional de atletismo en el estadio Ciudad de Málaga. Más de 1.500 personas disfrutaron de las 18 pruebas absolutas, así como de las inclusivas y las categorías inferiores. Fue una tarde festiva y atlética para los amantes de este deporte. Atletas de todo el mundo se dieron cita este jueves por la tarde en la celebración de la segunda edición del mitin internacional de atletismo Ciudad de Málaga, en el estadio del mismo nombre. 18 pruebas de categoría absoluta pudieron disfrutar las más de 1.500 personas que se acercaron a presencia a las competiciones, además de las pruebas inclusivas y de categorías inferiores. Ya fueran masculinos o femeninos, 400 metros vallas, lanzamiento de martillo, salto de longitud, 100 metros lisos o 1.500 metros, fueron tan solo algunas de las disciplinas que se disputaron. El evento sirvió también para el regreso emotivo a las pistas de varios atletas que llevaban apartados por lesiones, como son los casos de Sergio Fernández en vallas, sin participar en nada desde las series de Tokio 2020. Doble cita este fin de semana en la Liga de Javegas Pepe Almoguera. El sábado se disputará el Gran Premio de Benalmádena en Puerto Marina a las 10 de la mañana y el domingo a la misma hora desembarcarán en la playa de la Plaza del Remo para albergar el Gran Premio de la Carihuela en Torremolinos, cuyo anfitrión será el Club de Remo y Pala Tradicional. De dicho lugar, será la cuarta y quinta jornada de campeonato a las que el Club Deportivo Remo La Araña llega como líder de la clasificación absoluta masculina y el Remo Rincón en la absoluta femenina. En cadetes mixto ocupa la primera plaza el Club de Remo Faro de Torredelmar, en juvenil mixto el Club de Remo La Cala del Moral B, en veterano masculino el Club Deportivo Remo La Araña y en veterano femenino el Club de Remo Pedregalejo. A continuación destacamos otros temas de la actualidad deportiva de Málaga y provincia de manera resumida. Un total de 300 jóvenes de entre 6 y 16 años participarán en el campus de verano de la Diputación de Málaga que se celebrará entre el 26 y el 30 de junio en Cómpeta, Torrox y Manilva. El evento se dividirá en dos fases, una primera de enseñanza con la aplicación de fundamentos técnicos básicos del baloncesto adaptados a la edad de cada grupo y una segunda fase de encuentros con los jugadores del Unicaja, Salomé García Segura y Augusto Lima. Damián Quintero logró este jueves una de las primeras medallas de oro para la delegación española en los Juegos Europeos de Cracovia, en Polonia, junto a la que también consiguió Paola García. El malagueño se impuso al turco Ali Sofoglu con una puntuación de 44,60 con la cata Ohan Dai, medio punto más que el otomano. Quintero, subcampeón olímpico, encadena su tercer oro consecutivo tras los logrados en 2015 en Bakú y en 2019 en Minsk. Sara Bravo se convierte en la novena renovación del club balonmano Costa del Sol para la próxima temporada. La extremo valenciana vivirá su cuarta temporada como pantera y es una de las piezas más importantes en esta época dorada. La jugadora, que cuenta ya con más de 200 goles en el club, se encuentra en recuperación tras someterse a una artroscopia programada en su rodilla derecha para hacerle una limpieza interna de la articulación debido a sus problemas físicos y podrá estar disponible para la pretemporada. El Du Mantequera avanza en la conformación de la plantilla para la próxima temporada con tres nuevas renovaciones. Para Davidillo será su sexto curso con la Elástica Verde. En el último campeonato liguero, el ala zurdo malagueño anotó cuatro tantos y disputó 27 jornadas. El Manacorí Pope también se queda. El cierre jugó 25 encuentros de liga y marcó tres dianas. Por último, el Ciezano Cobarro asumirá su cuarta temporada en el conjunto universitario. El ala Pivot anotó 18 dianas en 26 envites y fue uno de los más determinantes del grupo. Conocemos ahora la previsión meteorológica para mañana sábado. Tendremos cielos despejados, temperaturas con pocos cambios y vientos del este o sureste. Un apunte más antes de despedirnos. Se presenta en Málaga cantando bajo la lluvia un completo musical repleto de energía y buen humor en el que se han usado 60.000 lúmenes de proyección para permitir que lluevan 1.000 litros de agua sobre el escenario. Emoción, comedia y una puesta en escena brillantísima que nos hace trasladarnos a Broadway. Cantando bajo la lluvia se ha estrenado en el Teatro Cervantes donde permanecerá hasta el próximo 25 de junio. Nosotros nos hemos colado en un ensayo que le ofrecemos. Nada más gracias por su atención. Pase un buen fin de semana. Nosotros volvemos el lunes. Soñarán con su heredita de aranjas. No es extrañar que sea una pareja tan colopida en todo el mundo como el bacon y los huevos. Un fuerte aplauso para Tom Larkus y Lidia Larkus. Es gracioso que digas eso, es muy gracioso que digas eso. A menudo me confonden con él. Pero en realidad soy un ciudadano normal y morente. Esperando al tranvía. Aquí, con mi chica. ¿Qué apollo? ¿Pero qué haces? No vamos a tener que llamar a la policía. No, no, no. Gracias. Con muchos números en el pecho. Policía, policía. Sí, sí, señora. Necesitamos... Este hombre se sentó aquí y... Bueno, bueno, pero siento locu. ¿Se sentó locu?